Bienvenidas y bienvenidas compañeros y compañeras que os incorporáis por primera vez a este comité regional, no sólo a los compañeros que os incorporáis por haber cubierto las bajas que han quedado por otros compañeros, sino también a los compañeros de Lierganes, querido José Luis, secretario general, después de haberse renovado la agrupación local de Lierganes, bienvenido, estás en tu casa en el máximo órgano entre partidos. También quiero empezar este comité regional dando la enhorabuena a los compañeros y compañeras que lideraban las candidaturas al Congreso y al Senado y que nos han permitido obtener un gran resultado electoral el pasado 23 de julio. Por lo tanto, Pedro, Noelia, Cundo, enhorabuena por ostentar como ostentáis desde ya esos cargos de diputados y de senadores para defender los intereses de Cantabria bajo las siglas del Partido Socialista. También quiero dar la enhorabuena a Susana Herrán, la compañera alcaldesa de Castro Urdiales, que por decisión de los compañeros y compañeras que representan al Partido Socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias, forma parte del Consejo Territorial de la FEM. Así que enhorabuena, Susana, también. Suerte y acierto a todos y cada uno de vosotros y de vosotras por las decisiones que tenéis que tomar en cada uno de los ámbitos de responsabilidad que vais ocupando. Os decía, y creo que esto es algo que todos compartimos desde la noche electoral del 23 de julio, que el Partido Socialista tuvo un gran resultado electoral en Cantabria. Un resultado electoral que nos permitió crecer en cerca de 40.000 votos y que nos permitió pasar de tener un diputado representando los intereses de las personas progresistas de Cantabria a dos diputados en el Congreso de los Diputados. Esto permite hoy que estemos enfrentándonos y que nuestro secretario general, Pedro Sánchez, esté enfrentando a un proceso de investidura sabiendo tener la legitimidad suficiente y el apoyo absoluto del Partido Socialista de Cantabria. Me habéis visto manifestarme en diferentes ámbitos públicos demostrando la autonomía del Partido Socialista de Cantabria, pero también diciendo alto y claro el compromiso que tiene el Partido Socialista de Cantabria con nuestro secretario general y con la necesidad de poner en marcha de nuevo un gobierno progresista para nuestro país que siga impulsando una agenda de reformas y sobre todo que tome las decisiones necesarias para garantizar que las familias de nuestra región, que las empresas, que la industria de nuestra región sigan generando empleo y sigan pudiendo hacer frente a las situaciones que vienen y que son sobrevenidas. Un gran resultado en Cantabria que ha sido clave después de las elecciones del 28 de mayo y desde que arrancara en Cantabria la legislatura con el gobierno del Partido Popular en minoría. Sabéis que venimos bebiendo en estos primeros 100 días de toma de decisiones del gobierno del Partido Popular un auténtico desgobierno. Lejos de presentar una hoja de ruta propia, el Partido Popular está empeñado en desgobernar todo el trabajo que se ha venido haciendo durante no solo la última, sino en las últimas legislaturas en Cantabria. Atentan con los proyectos legislativos que pusimos en marcha, atentan y paralizan proyectos que teníamos en marcha y atentan y paralizan inversiones que estaban en marcha. Creo que es un sentir unitario del Partido Socialista de Cantabria el rechazo a la decisión del Partido Popular, del gobierno amparado por la ultraderecha de iniciar los trámites de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en Cantabria. Una ley que ha costado el trabajo de muchas generaciones, de asociaciones y colectivos de memoria poner en marcha en nuestra comunidad autónoma, que ha costado mucho al Partido Socialista de Cantabria conseguir los apoyos suficientes para sacarla adelante en el Parlamento y que vemos como en los primeros 100 días es una ley que está en la hoja de ruta del Partido Popular para llevársela por delante. Con ello, lo único que pretenden es dejar de cumplir con un compromiso máximo en la democracia que es llevar adelante los compromisos de los derechos humanos. Y en esto no hay tibieza, o se cumplen o no se cumplen. Y el derecho de recuperación de memoria es un derecho clave para las familias de miles de cántabros de miles de cántabras aún desaparecidos en las junetas de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, una de las primeras propuestas de resolución y uno de los acuerdos que hemos tomado en la ejecutiva que ha precedido la celebración de este comité regional precisamente es sumar al Partido Socialista de Cantabria, si todos lo entendemos oportuno, a la plataforma ciudadana que se ha generado en apoyo de la ley que los socialistas aprobamos y en apoyo de todas las políticas de memoria que se deben de seguir llevando adelante en nuestra comunidad autónoma. El Partido Popular no solo se afana en borrar el trabajo que hemos desarrollado en el plano legislativo y en estos 100 días creo que tratar de dejar de lado esta ley es un buen ejemplo, sino también en frenar o en parar los proyectos que teníamos en marcha y generar con esto una crispación inaudita en Cantabria y una confrontación inaudita en Cantabria en las relaciones con el Gobierno central. Sabéis que una de las primeras decisiones que tomó el Partido Popular, que tomó la presidenta al llegar a su sede de Peña Arbosa, fue parar en seco la evolución del proyecto de creación de un centro de personas refugiadas en Camargo, en el antiguo psiquiátrico de Parallas donde había un compromiso inversor del Gobierno de España de hasta 30 millones de euros para recuperar todo este patrimonio público que siguiera en manos públicas del Gobierno de España y que se desarrollara en él un centro de acogida internacional dando respuesta a la solidaridad de Cantabria y por supuesto también generando una oportunidad de creación de empleo y de actividad económica a través de la atención a estas personas. El Partido Popular ha pretendido zanjar el debate sobre la necesidad de desarrollar esta inversión metiendo en la ecuación un debate ficticio sobre la necesidad de generar más plazas de dependencia para las personas que más lo necesitan, para nuestros mayores y nuestras mayores. Creo que el elemento de discusión es diferente. Creo que el compromiso del Gobierno de España atendía a una necesidad real de los compromisos que tiene Cantabria, que tiene nuestro país con la Unión Europea a la hora de hacer frente a las crisis humanitarias que desgraciadamente nos han asolado y que desgraciadamente se prevé que nos sigan asolando. Todo esto sin dejar de lado el compromiso que hemos defendido siempre los socialistas aumentando la capacidad de financiación de las políticas sociales y por lo tanto generando más plazas de atención a la dependencia para las personas que más lo necesitan. El Partido Popular con esto genera un debate ficticio para confrontar con el Gobierno de España y para tratar de anteponer unos derechos a otros y no debería de hacerlo porque es una grave irresponsabilidad. Con la decisión del Partido Popular, Cantabria pierde una oportunidad grande de desarrollar una inversión potente que genera empleo, que genera economía y que responde a la solidaridad de Cantabria sin asegurar qué es lo que va a hacer con ese patrimonio y sin tener claro cómo va a conseguir los 20 millones de euros que hacen falta para recuperar ese patrimonio público hoy en desuso. Mucho me temo y así se lo hemos hecho saber al Partido Popular y al Gobierno de Cantabria que no vamos a tolerar más fórmulas que privaticen y que vendan el patrimonio público de Cantabria porque es sinónimo y garantía de crecimiento económico en nuestra comunidad autónoma. Hemos visto cómo frenan el desarrollo de una ley, cómo tratan de derogar una ley y hemos visto cómo paralizan un proyecto de futuro, un proyecto inversor para Cantabria como los fondos europeos que llegaban a Parallas y también vemos cómo ralentizan la ejecución de dos grandes proyectos que tienen que ver con el mejor futuro para Cantabria. Dos proyectos impulsados por el Partido Socialista de Cantabria, no solo en esta legislatura sino en las pasadas como son la construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología para Cantabria en Santander o la construcción de una unidad de protonterapia en la lucha contra el cáncer en el Hospital de Valdecilla. Por un lado hemos visto cómo con la llegada del Partido Popular al Gobierno de Cantabria han llegado los sobrecostes injustificados a la ejecución de las obras. Obras que desde que está el Partido Popular al frente del Gobierno de Cantabria vemos cómo no avanzan, vemos cómo no se pica una roca, vemos cómo no sale un camión de los solares del Mupac desde que llegó el Partido Popular a Peñarbosa. Obras como la protonterapia que pretendían hacer de Cantabria, de Valdecilla, el primer hospital público en la lucha contra el cáncer con una tecnología pionera por delante de cualquier otro hospital en nuestro país como es la protonterapia que vemos cómo se han paralizado. A día de hoy los pliegos de licitación de esta obra magnífica para nuestro hospital y para la economía de Cantabria están sin publicar y por lo tanto tememos los socialistas de Cantabria cómo puede haber otras comunidades autónomas que adelanten en esa carrera por ser el primer hospital público y por lo tanto por conseguir tener la oportunidad de formar a los y las profesionales que operen con esta tecnología, por conseguir investigar antes que nadie en tratamientos paralelos que operen con esta tecnología. Hay que poner la lupa en las decisiones que está tomando el Partido Popular y que afectan directamente a aquellos proyectos que eran generadores de economía y generadores de empleo en nuestra comunidad autónoma y que han sido lanzados adelante por el Partido Socialista. Pero también hay que poner la lupa y quiero que compartáis el entusiasmo de saber que hacer oposición de forma responsable es útil de cómo tenemos que parar a la derecha en su proceso de desmontaje de lo público. Sabéis que la semana pasada el Partido Popular presentaba ante los medios de comunicación una rebaja fiscal, un atentado fiscal sin precedentes contra los intereses de los servicios públicos en Cantabria. Pretenden dejar de ingresar 90 millones de euros en las arcas públicas que afectarán directamente a la gestión de servicios públicos que nos hacen a todos y todas iguales como la educación, la sanidad, el acceso a la dependencia, el acceso a la universidad o las políticas de vivienda. 90 millones de euros que en un plazo de cuatro años se convierten en 360 millones de euros que benefician directamente a las rentas más altas de Cantabria, a las familias con más dinero en Cantabria y que perjudican por tanto al resto de las familias trabajadoras de nuestra comunidad autónoma. Una reforma fiscal, una revolución fiscal, como ha explicado el Partido Popular, que afecta positivamente al 1% de los cántabros, generando perjuicios en la atención de los servicios públicos de la que gozamos el 99% de los cántabros. Por lo tanto, una reforma fiscal injusta, una reforma fiscal insolidaria y una reforma fiscal que va a generar graves problemas al Gobierno de Cantabria a la hora de desarrollar sus compromisos para con los ciudadanos y también para con los ayuntamientos. Hemos conseguido demostrar en el Parlamento de Cantabria que el Partido Popular a día de hoy se encuentra solo en esta propuesta de revolución fiscal. En el debate que hemos celebrado este lunes en el Parlamento, ante las preguntas que hemos presentado los socialistas, hemos visto como no tienen ni el apoyo de la extrema derecha ni el apoyo del Partido Regionalista. Los dos partidos que han llevado al Partido Popular a día de hoy, ¿dónde está? Porque con la extrema derecha ha conseguido el Partido Popular presidir el Parlamento de Cantabria y con el Partido Regionalista ha conseguido el Partido Popular presidir el Gobierno de Cantabria. Hemos presentado una proposición para que la presidenta del Parlamento tenga que explicar en el Parlamento, en una comparecencia, donde podamos desarrollar un debate sereno sobre la importancia de una fiscalidad progresiva. Una fiscalidad que garantice que todos y todas tengamos los mismos derechos de atención ante la educación, la sanidad, la dependencia, el acceso a la universidad y que no beneficie únicamente a las rentas más altas. Para que tengamos algo claro, aquellas familias que hacen una declaración por debajo de 12.000 euros se benefician en cero euros de esta reforma fiscal del Partido Popular. Y resulta que las familias que tributan por debajo de 12.000 euros son el 33% de las que tributan en Cantabria. Es decir, un tercio de estas familias no van a obtener ni un solo beneficio fiscal y van a ser altamente perjudicados por la merma en la calidad de los servicios públicos que va a generar esta rebaja en los ingresos en el Gobierno de Cantabria. Por lo tanto, tenemos que hacer mucha pedagogía, compañeros y compañeras, y explicar a la ciudadanía de Cantabria lo que está en juego, lo que se juega a Cantabria con las decisiones y responsables que toma el Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. Lo hacemos y lo hacemos convencidos de ocupar el espacio que nos corresponde. Yo lo explicaba hace tres meses cuando nos reuníamos en el último comité regional, compañeros y compañeras. Estamos llamados a ser el partido que lidera la oposición en Cantabria. Lo estamos demostrando y lo estamos haciendo. No hemos perdido un ápice de espacio en aquellos lugares donde hemos conquistado derechos, donde hemos avanzado en servicios o donde hemos desarrollado políticas que han sido buenas para la economía de Cantabria. Y vemos con temor cómo el Partido Popular pretende deshacerlas en ese desgobierno que lidera Buruaga. Hay otra cuestión que quiero compartir con vosotros y con vosotras y que espero que os genere tanta vergüenza como me genera a mí. Ver a una presidenta del gobierno de Cantabria pretendiendo hacerse fotos en lugares donde no le pertenece. Hemos visto a una presidenta del gobierno de Cantabria entusiasmada con poner la primera piedra del desarrollo logístico del Llano de la Pasiega. Un proyecto industrial impulsado desde el primer día por el Partido Socialista y por el compañero Ángel Agudo, junto a tantos otros compañeros y compañeras en aquellas primeras legislaturas, con Lola Gorostiaga como secretaria general y como vicepresidenta del gobierno de Cantabria. Pero es que esta misma semana, compañeros y compañeras, hemos visto a la presidenta del gobierno de Cantabria recorrer, y estoy prácticamente convencido, que conociendo por primera vez las instalaciones de Seja Automotive y explicando a los trabajadores y trabajadoras lo ilusionada que estaba porque Seja Automotive tuviera un proyecto de futuro en el que van a invertir 20 millones de euros y que va a conseguir que se desarrolle en Cantabria el alterador inverter, que es la solución a la hibridación y a la electrificación del vehículo. Pues quiero que recordemos, compañeros y compañeras, cómo fuimos los socialistas, los que tuvimos que trabajar en el año 2020, en plena salida del COVID-19, en una crisis social extrema en la planta de treto para garantizar la solución a un momento de máxima tensión, donde los trabajadores exigían respuestas y donde la planta exigía al gobierno compromisos. Y asumimos aquellos compromisos, los compañeros y compañeras del Partido Socialista. Y dos años después de asumir aquellos compromisos, son nueve millones de euros de fondos europeos los que han permitido que ayer la señora Buruaga se haga una foto en la planta de Seja Automotiv. Nueve millones de euros que se convierten en 20 gracias al trabajo del Partido Socialista en el gobierno de Cantabria y del Partido Socialista en el gobierno de España. Y las cosas son como son y tenemos la obligación de cortarlas como acontecen. Por eso es fundamental, compañeros y compañeras, que aunque hoy no estemos en la presidencia del gobierno de Cantabria o no estemos compartiendo responsabilidades de gobierno en Cantabria, seamos capaces de sacar adelante un gobierno progresista para nuestro país. Porque es fundamental que ante el desgobierno que está planteando el Partido Popular en Cantabria, exista un gobierno en España, presidido por Pedro Sánchez, que garantice que se toman las mejores decisiones para permitir que Cantabria y España avancen, como hemos venido demostrando en los últimos años que éramos capaces de hacer. Y quizá hoy sea más importante que antes del 28 de mayo. Quizá hoy que haya un gobierno del Partido Popular en Cantabria que se apoya en la extrema derecha cada vez que tiene la necesidad, es más necesario que haya un gobierno progresista en España que garantice el avance, que garantice la creación de empleo, que garantice el desarrollo de derechos en nuestro país y también en Cantabria. Porque lo que estamos viendo aquí, las decisiones que se están tomando aquí, precisamente son la involución de todo aquello que construimos, de todo aquello que pusimos en marcha. El futuro de Cantabria también pasa por defender todos y cada uno de los proyectos y estar al lado de aquellos colectivos y personas más vulnerables de nuestra tierra. Por eso, compañeros y compañeras del Comité Regional, quiero compartir con vosotros una de las iniciativas que llevaremos al Parlamento de Cantabria la semana que viene. La semana que viene, el Partido Socialista de Cantabria, el Grupo Parlamentario Socialista, va a registrar una proposición de ley para desarrollar en Cantabria una ley de vivienda. Una ley de vivienda justa, que garantice el acceso de las familias jóvenes a la vivienda, que garantice el acceso de las familias con menos recursos a la vivienda, que garantice el alquiler, el alquiler seguro y que promueva la rehabilitación por delante de la inversión en nueva vivienda. Una ley de vivienda justa y que concuerda plenamente con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, con esa Agenda 2030. Porque también quiero deciros, compañeros y compañeras, que en el desarrollo urbanístico y en el desarrollo territorial va a haber grandes debates a lo largo de los próximos días, a lo largo de las próximas semanas. Porque en la hoja de ruta del Partido Popular también está atentar contra la sostenibilidad del modelo urbanístico que debe de imperar en Cantabria. Ya han anunciado que quieren derogar las partes más sensibles de la ley del suelo que aprobamos la pasada legislatura. Una ley que mejoraba la anterior, aprobada por el Partido Popular. Y precisamente el PP de hoy lo que quiere es parecerse al PP de entonces. Aquel PP que liberalizó el suelo rústico en Cantabria. Aquel PP que nos trajo a Cantabria las sentencias de derribo y tantos pesares y dolores a tantas familias de Cantabria. Por lo tanto, que no se extrañe ver al Partido Socialista de Cantabria donde ha estado siempre, defendiendo un desarrollo urbanístico sostenible que garantice la capacidad de Cantabria y sobre todo que garantice nuestro futuro. Este trabajo le vamos a hacer porque lamentablemente vemos cómo Cantabria, bajo las siglas del Partido Popular y de la extrema derecha, todas las semanas es noticia nacional por algún desgobierno. Y quiero compartir con vosotros la fuerza, la ilusión, la esperanza y la garantía de saber que algún día volveremos a gobernar mi municipio, Santa Cruz de Bezana, o Camargo, o Pielagos, o Santoña. Porque veo que los grupos municipales de los ayuntamientos donde hemos gobernado bien y donde hemos tomado grandes decisiones se levantan y se movilizan cada vez que hay un ataque injusto a la cultura, como iba en Santa Cruz de Bezana, o a los colectivos, como el colectivo LGTBI, como iba en Santa Cruz de Bezana. Y ahí estaban los compañeros y compañeras del Partido Socialista de la agrupación local, pero estaban los compañeros y compañeras socialistas de toda Cantabria. Y estaremos en cada lugar donde haya una persecución, donde haya un señalamiento, o donde haya un interés de retroceso por parte del Partido Popular o por parte de la extrema derecha. El futuro de Cantabria, compañeros y compañeras, pasa por seguir trabajando como hemos venido defendiendo en la última etapa de la anterior legislatura, garantizando que Cantabria sea un polo científico de primer nivel. Y a mí me preocupa, sobremanera, ver cómo el Partido Popular hoy en el gobierno de Cantabria ha desterrado de su agenda política la política científica, porque es fundamental atender a los cerebros que tenemos a los laboratorios en las universidades, o también a los cerebros que tenemos innovando en las empresas. Es fundamental que los próximos presupuestos de la comunidad autónoma garanticen el crecimiento de las partidas que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología, porque esto es lo que hará crecer nuestro prehíbe, porque esto es lo que hará que consigamos crear empleo de calidad. Un compromiso que nos va a llevar al Partido Socialista, insisto, a estar en todas partes, en aquellos lugares donde el Partido Popular atente contra los servicios públicos. Y os puedo asegurar que hay muchos lugares de Cantabria donde esto está pasando. Sin ir más lejos, vemos como las aulas de un año que dejamos construidas la pasada legislatura y que están para abrir en muchos ayuntamientos de Cantabria. No se abren porque el Gobierno de Partido Popular ha decidido no contratar a los técnicos, a las técnicas necesarias para garantizar un servicio a las familias de Cantabria que ayude a la conciliación, que ayude al desarrollo de las familias en Cantabria. Y ahí vamos a estar, vamos a estar en aquellos lugares donde haya discriminación y donde el Partido Popular atente contra la igualdad. Este es nuestro compromiso compañeros y compañeras y necesitamos un partido fortalecido para llevarlo adelante. Veo con ilusión cómo los grupos municipales van día a día presentando alternativas en cada uno de los ayuntamientos. Por eso también, en la ejecutiva que acabamos de celebrar antes de este comité regional, hemos aprobado un documento que es una escuela de formación para los nuevos perfiles orgánicos e institucionales que tenemos en Cantabria. Una escuela de formación que nos va a permitir tener herramientas a los compañeros y compañeras que ocupáis por primera vez cargos de responsabilidad institucional para desarrollar bien las herramientas políticas, para defender bien los valores del Partido Socialista. Porque este partido es un partido vivo, un partido que ante una caída solamente conoce un camino, que es levantarse y se levanta. Y por eso vemos cómo agrupaciones nuevas llegan y por eso vemos cómo agrupaciones que tienen problemas lo resuelven. Y por eso vemos cómo este partido va a salir unido a hacer frente a cada uno de los ataques que haga la derecha, a cada una de las conquistas sociales, cada una de las libertades conseguidas o cada uno de los proyectos que hemos puesto en valor desde el Partido Socialista de Cantabria. Como veis, este es un comité regional diferente a otros que hemos celebrado, sabiendo que hemos tenido un año electoral quizás sin precedentes desde hacía muchos años. Un 2023 que nos ha permitido ver cómo crecíamos en lo municipal, cómo crecíamos en lo autonómico y cómo crecíamos en las elecciones generales. Cómo esos resultados nos permiten saber que tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo, ser una verdadera alternativa al gobierno del Partido Popular que hoy gobierna en minoría y que por lo tanto tenemos la posibilidad de marcarles el paso como os he explicado que estamos intentando en esa reforma fiscal. Un trabajo de día a día, compañeros y compañeras, donde no sobra nadie, donde todos los que estamos tenemos que aunar y donde muchos de los que están hoy fuera tienen que aunar. Porque también os quiero decir, compañeros y compañeras, que hay mucha gente que cuando no estamos gobernando también nos está mirando. Porque también os quiero decir, compañeros y compañeras, que hay gente que se está dando de alta en las agrupaciones de Cantabria porque ven que ahora el valor de la militancia es cuando más falta hace. Cuando se ve a un partido socialista fuera de las instituciones y por lo tanto a una sociedad desprotegida de hombres y mujeres sensibles a las demandas de la ciudadanía. Porque hoy vemos a un Partido Popular gobernar Cantabria y gobernar muchos ayuntamientos de Cantabria pensando solamente en lo suyo, pensando solamente en los suyos, anteponiendo sus intereses orgánicos a cualquier interés sobre su municipio o a cualquier interés sobre Cantabria. ¿O es que hay alguna manera de defender que una Cantabria sin ley de memoria histórica es una Cantabria mejor? No, no lo es. ¿O es que hay una manera de defender que una Cantabria sin recuperar parallas y convertirlo en un centro de atención para personas refugiadas es una Cantabria mejor? No, no lo es. Por eso es tan fácil explicar que el Partido Popular está tomando día a día decisiones que solamente obedecen a sus intereses orgánicos. Porque hoy la presidenta del Partido Popular se ha convertido en una muleta de feijó después de un mes que nos ha tenido el líder de los populares en España pendientes de una investidura que todos y todas sabíamos fallidas. Por eso es fundamental, compañeros y compañeras, y por eso también hay una propuesta de resolución en este comité regional de apoyo al compañero secretario general Pedro Sánchez para que lleve adelante un gobierno de progreso, para que lleve adelante los acuerdos posibles en el marco de la Constitución que permitan al Partido Socialista en una coalición seguir gobernando nuestro país. Hagámoslo por las mujeres, hagámoslo por los pensionistas, hagámoslo por los jóvenes, hagámoslo por cada una de las familias trabajadoras de Cantabria que tiene algo que perder ante las decisiones arbitrarias y orgánicas que toma el Partido Popular en nuestra tierra. Hagámoslo, compañeros y compañeras. Dejemos de mirarnos y trabajemos pensando en cómo podemos hacer más y mucho mejor Cantabria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora mismo, en este momento, es cuando queda...